San Vicente previene. En muchos de los casos corresponden a una familia y eso también da cuenta de que lo que hay que hacer es protegerse dentro de la misma casa. Tomar las precauciones cuando hay una persona que le toca trabajar por razones estrictamente de su labor, ¿no es cierto? Es importante que las demás tomen las precauciones y que la persona cuando llega a su vivienda se saque la ropa, se haga el aseo correspondiente y ojalá, ¿no es cierto?, que dentro de la misma casa también se mantenga a la distancia. Son muchos casos, 16 casos, eso nos va a permitir que en un corto plazo podamos levantar la cuarentena y eso está perjudicando a mucha gente. Pero levantar la cuarentena no depende de la autoridad, depende de la comunidad que tome las medidas de precaución. Eso es, volvemos a insistir en no recibir visitas, especialmente avísenle a todos sus vecinos o a todos sus parientes que son de afuera que no los vengan a ver el 18. Es importante que no vengan a verlo, que no se junten con gente porque efectivamente pueden producirse mucho más contagios. Si viene un rebrote aquí en la comuna después del 18, no van a haber camas suficientes en el hospital para recibirlo. Es importante que tomen las precauciones ustedes, que ustedes se cuiden, que ustedes se cuiden de no contagiar a los demás y tampoco de contagiarse con visitas o con actividades sociales. El llamado es a tomar las medidas de sanidad, de lavarse las manos, distancia social, el uso de alcohol gel para que efectivamente todos nos cuidemos y podamos salir en algún momento de esta cuarentena. San Vicente previene.